No sé si ustedes lo habían pensado alguna vez, pero los platos que más alimentan no son sólo los que quitan el apetito, sino los que ayudan a alimentar a personas que están amenazadas por el hambre. Por eso hay una iniciativa muy bonita que les queremos contar. Los hosteleros de España se han unido en torno a la ONG Acción contra el Hambre para luchar contra la desnutrición infantil. Por cada plato o menú solidario que se consuma en determinados restaurantes que participan en la iniciativa, se da un donativo destinado a la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda en los países del tercer mundo. Así es la iniciativa, miren. No todo lo que parece igual es igual. Es necesario fijarse en las pequeñas diferencias. La transformación del mundo depende de estos matices. ¿Ves la diferencia? Un plato delicioso. Y este es igual de delicioso. Y además alimenta el doble. Este plato alimenta más porque ayuda a combatir la desnutrición infantil. En un mundo en el que hay suficientes alimentos para todos, aún mueren cada día 8.500 niños. Si quieres servir los platos que más alimentan en tu restaurante, únete a Restaurantes contra el Hambre. En un mundo en el que hemos avanzado tanto, es increíble pensar que aún hay miles de niños que mueren a diario por culpa de la desnutrición aguda. Saber que hay tanta gente que no puede comer, que es una necesidad tan básica, nos debería motivar a todos a aportar nuestro pequeño grano de arena. Me siento muy orgulloso en participar en la campaña Restaurantes contra el Hambre. Restaurantes contra el Hambre es la mayor iniciativa solidaria de la hostelería de España. Y pone en marcha su quinta edición, 15 de septiembre al 15 de noviembre. Virginia Abba está con uno de los chefs que participa en esta iniciativa. Un chef muy, muy reconocido. Tres estrellas, Michelin, Quique da Costa. Buenas tardes a los dos. Virginia, adelante. Pues buenas tardes. Aquí estamos, como decía Silvia, con Quique da Costa y con su propuesta en uno de los restaurantes. Todo aquel que venga a este restaurante y que pida este menú, este menú que es el de hoy, pero puede ser otros días, será distinto, aportará un euro a la lucha contra la desnutrición infantil. Quique, es una campaña en la que participáis los hosteleros de España y en la que en otras ediciones habéis llegado a recaudar mucho dinero, ¿verdad? En la primera acción se recaudaron 45.000 euros y en esta última, la quinta que hemos hecho el año pasado, 120.000 euros. La verdad que es un dato a tener en cuenta. Como todos somos ambiciosos y queremos ir un poco más allá en este año, estamos justamente en el periodo de captación. Porque aquí de lo que se trata es que los restaurantes de nuestras comunidades autónomas, de toda España, en el que yo en este caso me encargo de la comunidad valenciana, se inscriban entrando en la web y directamente aporten solamente con su trabajo. El cliente en este caso no se le paga más, sino que es el hostelero el que decide a partir de la recaudación o bien del menú o bien del plato que haya elegido donar, un porcentaje que está entre 0,5 euros o 2 euros. Y ahí es donde más o menos pivota la recaudación esencial para esta iniciativa. Ahí por otro lado, como es evidente, la posibilidad de mandar un SMS o nosotros en los restaurantes, pues ponemos, seguramente que todo el mundo lo ha visto en los restaurantes, estas pequeñas luchitas en las que de alguna manera el cliente puede donar de manera más libre sin tener que recaudar excesivamente o solamente de lo que es el menú. Vamos a intentar abrir boca, que ahora es hora de comer. ¿Qué es lo que les propones hoy? ¿Cómo pueden colaborar los clientes a través de vosotros contra la nutrición infantil? Mira, en este caso estamos en Mercadbar, es un restaurante de tapas tradicionales. Lo que hacemos es, en este caso lo que estamos viendo son unas patatas bravas tradicionales y es exactamente donamos un euro por menú. Entonces el cliente viene, pide su menú evidentemente y se encuentra aquí en Mercadbar las patatas bravas, los tacos mexicanos de cochinita bibit. En este caso y aquí hay un toque asiático que son unos tacos de atún de aquí del Mediterráneo marinados con soja. Seguimos con unos langostinos empanados y fritos con una salsa romescu. Lo que vemos aquí es un ravioli de patata que representa una tortilla de patata, dentro hay una yema de huevo caliente, obviamente se ha frito. Uno de los platos representativos de mi cocina que es el cubo libre de foie gras, que va con esta escarcha de limón y rúcula. Y para terminar hacemos un milhojas de atún con crema pastelera y caramelizado. Diríamos que este es el menú que se está sirviendo aquí hoy, cada persona que pida este menú, un euro va directamente a la acción que estamos evidentemente ocupándolo. Es evidente que lo que nosotros pretendemos es ser dinámicos a la vez, sobre todo con una acción muy concreta. Silvia, Quique te escucha. Sí, nada, ya era simplemente para despedirnos, darle la enhorabuena a Quique de Acosta por esta iniciativa, también como siempre por el éxito de su restaurante Allendenia. Y nada, deciros que los compañeros que estamos aquí en plato, pues se nos hace la boca agua y como no podemos acceder a esos platos tan ricos, pues deciros al equipo que está ahí en Valencia que lo disfrutéis y que os deja acoger un poquito, que comáis un poco de aperitivo. Y nada, y enhorabuena nuevamente por la iniciativa. Gracias compañera, porque recordamos, que esto siempre lo decimos pero nunca viene de más, recordar que hay tres millones de niños que pasan hambre en el mundo y que muchas ONGs trabajan para que con solo un euro al día se pueda luchar contra la desnutrición infantil, no lo olvidemos. Bueno, y ha llegado el verano, ya es uno de julio.